Por este triunfo que significa mucho, 22 segundos nada más, vamos Colombia, aguanta garganta, resistí, es el título de 12 guerreras, de 12 mujeres que le han entregado el alma a Colombia, que se la han jugado en vivo, que se lo han dado todo el país, por ellas Colombia, por ellas, por no verlas sufrir, por verlas triunfar, la sacó, Magali la sacó, quedan 7 segundos, Perusini, quedan 5 para coronarse campeón del mundo Colombia, ha quedado un servicio de banda al marco, queda 3, quedan 2, tiene el balón, se paró el partido, por estas mujeres, por mi país Colombia, que lo merece, un campeón Colombia, campeón del mundo Colombia, Colombia es campeón del mundo caberrajera, ¿Cómo lo viviste Colombia? ¿Cómo lo sufrieron? ¿Cómo lo lucharon? ¿Cómo lo guapiaron? ¿Cómo fueron por él? ¿Cómo dejaron la última gota de sudor en el maderame? ¿Cómo se entregaron por un sueño? ¿Cómo se entregaron por una ilusión? ¿Cómo se entregaron por un país sin escatimar, sin pedir nada a cambio, solamente alegría, solamente satisfacción, solamente regalarle al país por un aplauso, por un reconocimiento, por un título histórico para Colombia? Eso es el fútbol de salud, eso es el fútbol de mi país, eso es lo que le entregan estas mujeres a Colombia, es que es eso, es por la mujer, la dignidad es por la mujer, mujeres gracias, gracias niña, gracias Colombia, gracias le digo en nombre del país, Gracias por entregarnos este regalo, gracias por hacernos vibrar, gracias por hacernos emocionar, gracias por hacernos vivir un sueño de ilusión, gracias por hacernos olvidar del horror, de la dificultad, del hambre, de la pobreza, de la dificultad, de tanto y tanto sentimiento encontrado que tenemos, de tanta amargura que aprieta el pecho, llore sí, llore, Lágrimas de hombre, lágrimas de hombre no crea otra cosa, porque los hombres lloran como las mujeres, porque tenemos débil como ella es el alma, gracias Colombia, gracias Colombia, gracias Barranca, mi Dios se los pague. Lucho, Lucho que me escucha, acá estoy con Paula Botero, en este momento ella fue la mujer, una de las más importantes que tuvo la selección Colombia, primero felicitaciones, y segundo, esta victoria muy valiosa para ustedes, que tanto se esforzaron, que tanto hicieron tantas cosas para llegar acá, y ahora todo un país, y por fuera del país lo celebran. Este es un premio a todo el sacrificio que hicimos, un regalo para toda la gente que está acá viéndonos, para toda la gente que está en la casa viéndonos, que siempre nos apoyó, fue un camino muy difícil, muy complicado, pero gracias a Dios, estuvimos campeones. ¿En qué consistió esa mentalidad ganadora? Esa estrategia que ustedes utilizaron en cada partido, solamente les anotaron dos goles durante todo el campeonato. Nosotros salimos convencidas de que íbamos a ganar cada partido, de que en cada vuelvemos a mostrar que fuimos las mejores, que somos las mejores, y gracias a Dios lo pudimos lograr. Un mensaje para todo Colombia, que hasta ahora celebra con ustedes a través de las redes sociales, aquí desde Barraco Bermeja. Un mensaje para Sofía, mi primita, para Vivi, para toda mi familia que me está viendo en mi casa, para mi tía Diana, para toda la gente, para usted ser mi patrocinador, muchísimas gracias, a toda la gente que está acá, mil y mil gracias. Bueno, ahí estaban escuchando ustedes a Paula Botero, la candidata, además de que va a ser un nuevo papel, y ahora adelante la vida le cambiará a estas dos jugadoras de la selección Colombia, que se colgaron el título en el segundo mundial de Europa. Así es Jessica, y el público se ha quedado a festejar con Colombia, estaremos pendientes con la reacción de todas y cada una de las protagonistas, porque son doce guerreras. Va una, vamos a hacer la cuenta, de cada una de las geniales jugadoras de Colombia, que han obtenido este maravilloso triunfo. Esta noche en el cielo brillarán millones de lucecitas, pero habrá doce luceros, que terminarán por enseguecer a los demás. Son los doce luceros que representan a cada una de nuestras geniales reinas, que han integrado la constelación de la Copa del Mundo, que han integrado este maravilloso equipo, que le entrega una nueva emoción a un país, a un deporte, un deporte que ha salido de los barrios, un deporte que creció con los zapatos rotos, un deporte que cada día demuestra su valor en nuestro país, un deporte de talento inocultable, un deporte ganador, un deporte que muchos han querido desdeñar, que otros han querido despreciar. Y compartimos el mensaje que ha puesto en su Twitter el señor Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Dice, felicitación a la selección femenina de fútbol de salón, campeonas invictas del mundial en Barraca Bermeja, ejemplo para nuestros jóvenes. Señor presidente, muchas gracias por estar siempre presente. Usted sabe dónde están los mejores. Este deporte, repito, que creció de zapatos rotos, que se ha madurado con hambre. Aquí está, siendo el mejor del mundo con estas chicas, a las cuales muchos les dijeron que no había oportunidades. Han asegurado su vida deportiva. Estoy completamente seguro, señoras y señores, una vez más se me llena el pecho de decir, Colombia campeón mundial de fútbol de salón, esta vez en la rama femenina. La mujer en mundial, Colombia es campeona del mundo. Que ruede la noticia, que la repliquen las agencias. Aquí estuvieron el canal Versus y Señal Colombia. Desde el primer partido, desde que estaban 0 a 0, ha sido un verdadero gusto. Jessica, por favor, tráiganos la voz de los ganadores. Este es el hombre, el artífice, el hombre detrás de estas dos abusadoras que llegaron muy lejos, que consiguieron con mucho sudor y esfuerzo y mucha estrategia llegar aquí. Profe, primero, felicitaciones. Y segundo, háblenos acerca de cómo fue el trabajo intensivo durante dos meses que le dio muchos resultados. Bueno, primero quiero dedicar este triunfo a todo el país, en especial a mis dos pueblos queridos, a Guacaría, Guadalajara de Uva, a mi profesor Manuel Domínguez, a mucha gente, Carlos Martínez, a mucha gente que me queda por fuera, pero esto es un proceso de todos ellos, a una federación que confió en nosotros. Esto es un proceso como de año y medio, desde que me dijeron que iba a tomar la selección, iniciándole un seguimiento a un grupo de niñas. Gracias a Dios logramos conformar también un buen cuerpo técnico, como Willington Ortiz, preparador físico, Ernesto Corredor, y dos grandes asesores como el profe Jaime Cuervo y Tomás Cortés. Profesor, encontrarse con Venezuela, un equipo tan complicado y parecido al juego de ustedes, la verdad es que fue un espectáculo para toda la gente que los vio, no solamente aquí en este coliseo, sino en toda Colombia y por fuera de Colombia. Hombre, claro que sí, desde que empezó el certamen sabíamos que Venezuela tenía un potencial en fútbol de salón, ya que gran parte de sus deportistas se joguearon este año en la Copa Profesional nuestra, sabíamos que ellas eran dignas rivales y bueno, gracias a Dios se dio un buen espectáculo para esta bella gente de Barranca Bermeja que nos apoyó a día y a día y lógicamente a la gente del país que nos ha llamado y nos ha apoyado mucho. Profesor, ¿qué viene para la selección de ahora en adelante? Bueno, creo que seguir trabajo, sigue el trabajo para mantenernos en ese nivel, para seguirle dando triunfo a nuestro país que se lo merece, una calidad humana inalcanzable en los hombres y en las mujeres, estamos haciendo historia, el deporte conjunto creo que es la primera vez que un equipo de nuestro país se conoce a una campeona a nivel mundial. Bueno, profesor, felicitaciones y lo dejo para que siga celebrando porque ahora viene la premiación, esa dura premiación con la que ustedes soñaron mucho tiempo. Bueno, no, si antes en agradecerle a todos los medios de comunicación, a ustedes también porque hoy nos están mostrando, mostrándole al país que es un deporte muy fuerte y sobre todo que le está proyectando esto como un nivel de vida para las mujeres. Bueno, ahí estaban escuchando ustedes a Mario González, mi Mario González, el colombiano que estuvo detrás de estas 12 chicas, muy pendiente con la estrategia, con la táctica, con la motivación para que ellas lograran este sueño que hoy se cumplió. Bueno, sin duda alguna, un equipo que hoy probó carácter porque como lo vemos en imágenes empezó perdiendo, sorpresivo, el coliseo mudo, pero las chicas con un objetivo claro en la mente y era ganar, había como revertirlo, pero eso sí, sin perder la brújula, sin perder el oriente y era un rival muy fuerte al frente de la selección de Venezuela. Andrea Garzón entró al partido, una vez más el cambio rápido y de nuevo comprobando su valía, esta chica. El pase de Lady Calderón, que en la final tuvo más minutos que en todo el Mundial. Hubo más tiempo en este partido que en los cuatro anteriores. Asiste Andrea Garzón y Andrea en dos tiempos convierte el gol de lo que era el empate, el respiro para Colombia. Y antes de que terminara el periodo inicial, Paulita Botero se inventa la combinación con Shandira Wright. Al segundo paro Lady Calderón cerrando la pinza. Colombia se ponía en ventaja 2 a 1, fundamental es el vestuario en ventaja. Porque mientras estuviera en empate el juego, era la estrategia para Venezuela. Un equipo que defensivamente fue muy fuerte, muy sólido, muy disciplinado y que jugaba al error de Colombia. Y en el complemento no podía faltar la magia de Paula Botero. Una vez más demostrando que fue la mejor de la Copa. Por algo la goleadora del evento con 14 anotaciones. ¡Qué golazo! Sobre todo por ese freno que ven ustedes. Amagó con salir a la derecha, ella pisó hacia la izquierda y convertía el 3 por 1. Una ventaja ya de dos goles. Que en una final tan reñida parecía ser suficiente. Sin embargo, al frente había un rival que jamás se iba a entregar, que nunca se iba a rendir y era Venezuela. Y en una ida y vuelta apareció el descuento a través del equipo bolivariano. Con este gol volvimos a sufrir. Volvieron a acelerarse las pulsaciones y a sentirse ese temor de la derrota. Pero como este es un deporte ganador, estas nenas aguantaron su ventaja. Y Colombia fue campeón mundial 3 a 2 ante un Venezuela que es un dignísimo rival. Ahora el reto es refrendar esto allá en de las fronteras. Los dos títulos, en damas y en varones, deben ser refrendados fuera del país. Porque Colombia es indudablemente la potencia del fútbol de salón en el mundo. Hoy por hoy no hay Paraguay, no hay Argentina, no hay Brasil, no hay Rusia, no hay Portugal. Está Colombia. Y ese cetro hay que sostenerlo. Así que, a festejar, Jessica. ...especiales, todas las colombianas que hicieron posible este sueño. En este caso, con Natalia Riveros, también una de las mujeres fundamentales en el momento de atacar por parte de Colombia. Y que hoy se queda con este importante y preciado título. Primero, como a todas les he dicho, felicitaciones. Y pues ahora empieza la premiación. Pero la verdad, esta es la premiación para ustedes a todo el esfuerzo que hicieron. No solamente por más de dos meses en la concentración, sino también por más de un año. Cuando ustedes venían preparándose en diferentes equipos. Sí, bueno, muchas gracias. Y agradecerle a Señal Colombia, al Canal Versus, por ese gran apoyo en todos los partidos, en este gran mundial. Donde estuvieron muy pendientes de nosotras, de este gran torneo. Y bueno, lo que tú decías es cierto. No es dos meses de preparación. Para mí son más de diez años jugando este deporte, jugando a nivel competitivo. Hace cinco años en España se nos fue la oportunidad de estar en la final del mundial. Y bueno, hoy me ha dado la oportunidad de estar acá, de celebrar este campeonato, de ser campeona del mundo. Y dárselo a toda mi familia, a mi tío que está conmigo siempre. Y pues a toda la gente del país que nos ha seguido. A toda la gente que ha estado pendiente de nosotros. A esta ciudad maravillosa que siempre nos siguió y estuvo con nosotros. Natalia, uno siempre visualiza el triunfo cuando se prepara por tanto tiempo, como lo ha dicho usted, durante más de diez años, al igual que muchas de sus compañeras. Pero ahora después de esto, ustedes visualizaron lo que va a ser la celebración con Colombia, con Barranca Bermeja, que acogió tan amenamente este mundial. Sí, yo creo que eso fue indispensable para este gran triunfo. Ese acogimiento de toda esta ciudad que nos recibieron como si estuviéramos en casa. Mira, se veía en cada partido toda esta cantidad de público apoyándonos, la gente que se quedaba por fuera. Y todos esos televidentes que por señal Colombia, por Canal Versus, nos apoyaron. Toda Colombia, porque toda Colombia estaba pendiente de esto. Y esto es para ellos, para la gente que no sabía de este deporte, del talento que se tiene. Y para demostrarle que Colombia es grande. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es una de las jugadoras, cabeza también de las colombianas, que lograron este gran triunfo. No fue nada fácil hacerlo frente a Venezuela. La verdad es que fue un espectáculo de partido en donde se mostraron las mejores condiciones y la Copa se quedó en Colombia. Así es, y Colombia empieza a recoger la cosecha. Ya fueron premiadas Gledis Bello y Magaly Vergara por la valla menos vencida. Solamente encajaron dos goles el día de la final. Y aquí está la postal de esta hermosa chica. Jugadora incomparable. La goleadora de la Copa del Mundo. 14 veces anotó. Y fue, de lejos, la mejor armadora del campeonato. Por ahí muy cerca estuvo Shandira Wright. Por ahí muy cerca estuvo Natalia Rivera. En realidad, iniciando esta transmisión hablamos de las 12 jugadoras para el equipo ideal. Vamos a tener que dejar 12 del extranjero y las de Colombia en otro equipo. Es más, las únicas que le harían partido serían el resto del mundo contra Colombia. Sin despreciar, por supuesto, lo que ha hecho hoy Venezuela en esta final. Venezuela trajo un equipo para ser campeona del mundo. Solo que se le atravesó Colombia. Menudo rival. Recibe el premio al tercer lugar la República Checa. Qué buen quinteto, además, el de República Checa. No era para menos. Alcanzó a superar a la Argentina 4-3 en el partido por el tercer puesto. En la fase del grupo se encontraron Checas y Argentinas. Y empataron dos a dos, faltando 30 segundos. República Checa sucumbió 1-0 ante Venezuela. Y Argentina se enfrentó a Colombia y perdió por cinco goles de diferencia. Las Checas, que festejan como un título el tercer lugar. A rabiar saltaron luego de que terminó el encuentro. El señor Jaime Arroyave está entregando las medallas y reconocimientos. Ahí está Milan Sembler, presidente de la Federación Checa de Fútbol de Salón. Para destacar el esfuerzo de federaciones como la de República Checa, como la de Marruecos, como la de la China Taipei, que desde grandes distancias dijeron sí al Mundial de Fútbol de Salón. Y además no dijeron sí, vamos a participar. Dijeron sí, vamos a competir. Y trajeron en su mayoría equipos de alto vuelo. Jessica. Bueno, no solamente aquí en Señal Colombia y Calabersus, veremos a las ganadoras. También tuvimos ayer a las Checas que se quedaron con el tercer lugar. La verdad es que la potencia de Yusei Liscamarco en ese momento de rematar por parte de Venezuela fue importante y también atemorizó mucho a Colombia. Se quedaron con el segundo puesto, pero aún así llegaron a una gran final que la gente de Fútbol de Salón también apoyó a la selección venezuela en cada uno de sus partidos. Pues sí, bueno, no sé yo las cosas al final, no entró la pelota. Mucho de remate al arco que Magali pudo, que pudo calabar. Y pues, en segundo lugar, no es malo tampoco para todo el sacrificio que hemos hecho nosotros. Bueno, los venezolanos también acompañaron a través de Señal Colombia y de Canal Versus. Cada una de sus jugadas, cada uno de sus partidos. Es importante resaltar ese mensaje por parte de ustedes a través de nuestra señal, por ese acompañamiento masivo que tuvieron con ustedes. Pues sí, gracias a Dios tuvimos el apoyo de Venezuela. Y siempre apoyándonos hasta el final. La familia, los amigos, los compañeros, siempre estuvieron ahí apoyando a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo más difícil con lo que se encontraron ante un Colombia? No solamente con una gran afición, sino con un buen grupo de jugadores. Sí, pues bueno, todas somos buenas. Lo que pasa es que, pues, la suerte fue de ella en esta ocasión y lograron sacar el resultado. Bueno, Yuseyles, muchas gracias por acompañarnos. Ella ya tiene que ingresar al momento de la premiación. Se está premiando el tercer lugar para República Checa, el segundo para Venezuela y lo más esperado se viene ahora para nuestra selección colombiana.